La exposición se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Es una exposición que tiene como objetivo principal sensibilizar a las personas sobre la diversidad lingüística. La lengua es la forma en la que pensamos en el mundo, cómo lo interpretamos y cómo estamos constantemente en interacción con lo que nos rodea. A finales del siglo XIX, 70 de cada 100 personas hablaban una lengua indígena. En la actualidad, solamente 6 de cada 100 personas hablan una lengua indígena. Nos interesa sensibilizar y que tengamos conciencia de la importancia de estas lenguas. El Inali nos lanza datos importantes que a finales del siglo XXI, probablemente más del 50% de las lenguas van a desaparecer a nivel mundial. ¿Cómo podemos hacer la representatividad de las 11 familias lingüísticas? A través de obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, textiles, obras también de arte popular, que pudieran reflejar este universo lingüístico en el que México es uno de los países más importantes a nivel mundial. El recorrido tiene también la intención de realizar toda una propuesta del norte al sur para pasar por los diferentes estados de la república donde hay una representatividad propia de cada una de las lenguas. Así, por ejemplo, la Otomangue, la Yutonahua, la Álgica, la Amaya, tiene una representatividad en cada uno de los espacios con una pieza característica del Museo Nacional de Arte que dialoga de forma perfecta con obras contemporáneas de artistas indígenas. Algo muy importante, que podamos ver la mirada y la contemporaneidad de esas lenguas indígenas. No se hablan de unas lenguas del pasado, sino unas lenguas que en la actualidad son vigentes, en la actualidad tienen una importancia muy grande y por lo tanto también dentro de la exposición hay un conjunto de artistas indígenas destacados que hacen una interpretación propia de lo que representa también la lengua y lo indígena, no desde la otredad, no desde lo occidental, sino más bien desde una mirada indígena.